Por la jornada 21 de la primera Liga de Portugal, el Braga recibió al Chávez en el Municipal de Braga, árbitro del partido, el señor Hugo Miguel. El Braga llegaba con la sensación de ganar los tres puntos para arrimarse a solo dos unidades del líder Porto que había empatado uno a uno en esta jornada. La primera iba a ser para el Braga, Ricardo Esgallo primero, Ricardo Horta después. La pelota quedaba en el palo. El Braga seguía insistiendo y allá por el minuto 28 llegaba con Fran Sergio. Y el golero que sacaba esa pelota contra el palo izquierdo, Antonio Felipe, de buena reacción durante todo el primer tiempo. Diego Sousa, que no podía con los centrales, Maras ni Campi, buscaba la pared pero Ricardo Horta prefería patear al arco. Se fueron al descanso dejando una buena sensación el equipo visitante que iba a marcar el gol al minuto 51. Luis Martins, el marcador de punta izquierdo, el pase de Galio, el remate de Niltiño. Tiago Sáquez sacaba el rebote, llegaba para que el zurdo la empujara al gol en el primer palo. Era un momento difícil para el Braga, pero en el 61 comenzaba a recuperarse. Diego Sousa se lo perdía solito. Le pasaba prácticamente al lado de su pie derecho. Esta pelota que parecía irse del campo de juego terminaba siendo un centro bárbaro de Paulinho. Y Diego Sousa que la metía. Gran cabezazo del goleador para marcar su decimocuarto gol en la campaña. Y poner el 1 a 1 parcial. Diego Sousa. Es la única que le había ganado a Mara Giacampi. Aquí se lo perdía Paulinho. A los 78 otra vez Paulinho. Casi, casi. Buscaba desesperadamente el segundo gol el Braga. Y llegaba así, de esta manera. Claudemir, después del tiro libre de Sequeira. Erdem Senke la peinaba y le quedaba al hombre del Braga en el segundo palo para empujarla. Su segundo gol en lo que va de la primera liga para marcar el 2 a 1 que a la postre sería el resultado final. Pero el Chávez lo tuvo para igualar con este zurdazo de Galio. Después de recibir de William, pero la pelota se iba besando el palo derecho ante un desesperado Thiago Sousa. Ganó el Braga y quedó a dos puntos del Porto.